hola chicas bienvenidas a mi hogar gracias por darle play gracias por estar acá conmigo pues en esta ocasión me las traigo para afuera este como ven hay totalmente desorden este de un día anterior que tuvimos acá afuera en el patio prendimos la fogata tuvimos conviviendo con amigos este mi esposo hizo una carne asada y pues aquí dejamos el desorden ya nos metimos bien noche o casi una madrugada entonces dije pues voy a grabar a las muchachas de este vídeo para que hacen motivo una limpiar y por ese motivo este pues van a limpiar hoy conmigo el patio acabamos de estar en el pleno sol porque la verdad está bien caliente está como 88 es que la temperatura pero por ratos en nuble y pues voy a aprovechar cuando pase la nube porque andar limpiando para que no esté tan caliente y no esté tan sudada como ven acá afuera ya en la escalera tengo todas las bolsas de basura también ya terminé de limpiar adentro estudiante la cocina los baños y este la sala de una pasadita y pues ya me sale para afuera así es como quedó de un día anteriores que prendimos la fogata este convivimos jugamos cartas este conmigo chip hicimos carnazada mi esposo compró cerveza y otros amigos también trajeron otra cerveza y pues así convivimos un rato y la pasamos muy bien espero que este vídeo les guste y se animen a hacer este limpieza después de convivir con los amigos este la verdad que creo comenzar te algo en el pie y me está doliendo y este me lo estaba revisando por eso usted me está checando el pie pero pues bueno vamos a continuar a seguir recogiendo este vamos a dar una buena limpia también vamos a recar el pasto porque la verdad está bien caliente como les digo entonces queremos que el pasto se viene un poquito verde y vamos a prender la regadera para que requiere un poquito de agua y este si el pasto es un poco más frescante o más verde pues sigue mirando chicas creo que este vídeo les guste este como es que vamos a limpiar hoy vamos a sacudir todo porque la verdad levantó mucho polvo este como mucha ceniza cuando aprendimos la fogata entonces todos los sillones se empolvaron toda la mesa la sombrilla este todo se empolvó porque dejamos la llama prendida y nos metimos para adentro este entonces ya había un poquito lumbre no había mucha lumbre sino un poquito abraza en el tronco entonces se soltó mucho mucha ceniza voy a limpiar todo a sacudir un poco a ver este cómo me va durante el día porque la verdad está bien caliente voy a meter los trastes la pago me va a ayudar a lavar tu trastes mientras yo me pongo a limpiar acá afuera este puesto lo vamos a hacer en equipo porque también mis hijas van a participar y también mi esposo me va a ayudar a limpiar y este aquí vamos a andar todos estoy limpiando el patio para dejarlo ya limpio para comenzar la semana espero que les guste este vídeo y éste se animen a limpiar a hacer lo que quieran hacer en su patio y pues sí chicas y 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 chicas pues acá andamos todavía esto no terminamos llevamos avanzando avanzando va a bastante este acá estoy usando estas toallitas es de menta la verdad están bien padre aparte de que están padres huelen bien ricos este las recomiendo la pueden agarrar en cualquier tienda a mí me lo mandaron en mi caja de productos de jabón pero lo puedes conseguir en target en walmart en menar en donde compres todas tus cosas de higiene personal este la verdad se los recomiendo no me encanta pues aquí sigo este barriendo voy a acomodar la leña que nos sobró compré esta vez compré dos rollos de leña casi nunca compró leña porque a mi esposo siempre le regalan del trabajo o compañeros este como vivimos en un rancho pues siempre la conseguimos pero si había así teníamos pero no encontramos la hacha para rajar la leña por ese motivo esta vez compré leña este solitará quiero montonar aquí porque me sobró un rollo y este para la próxima semana si volvemos a juntarnos y a prender la fogata pues ya tengo la leña todo bien acomodadito todo bien limpio este la verdad este espero que este vídeo les guste y se animen a hacer lo mismo que yo a limpiar su casa decorar su patio en verdad yo se los hago como les digo siempre con mucho cariño porque eso lo que a mí me gusta hacer siempre como decorar limpiar y este los fines de semana pues cuando nos juntamos con amistades o una más nosotros en vez con la niña este pues nos ponemos acá afuera a jugar cartas este hacemos palomitas chicharrón y aquí convivimos y la verdad este cuando nos dicen las todas nuestras amistades o familiares pues aquí nos juntamos y la verdad la pasamos muy bien este y pues por ese motivo me gusta hacer este tipo de vídeos de limpieza no quiero aburrir las en verdad este no quiero aburrir las de tanto vídeo de limpieza porque tal vez a mucha gente le aburriría ver tanta tanto vídeo de limpieza a menos a lo personal a mí me encanta es que limpiar me encanta hacer estos vídeos de limpieza este yo sé que son un poco trabajos hasta para hacer los vídeos porque tú estás grabando y al mismo tiempo este también estás limpiando pero a la vez es bonito porque estás haciendo las dos cosas que tú estás limpiando y pues estás grabando y bueno yo simplemente les dejo acá el vídeo espero que ustedes les guste este que lo disfruten bastante como yo disfrute andar acá afuera en el pleno sol estés y sudando la gota gorda aquí pero en verdad chicas este se los hago con mucho cariño y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues ya voy avanzando bastante chicas, casi casi termino, como ven aquí no me falta barrer el pasillo, voy a recoger todas las rojitas que cayeron de la maceta, voy a jalar las hojitas. También les quería hacer como una recomendación o como una idea. Yo cada mes lavo mis tambos de basura, yo nomás tengo dos tambos grandes, uno para el reciclo y uno para la basura. Y por ese motivo les dejo una idea, yo cuando los lavo siempre le pongo como medio galón de vinagre y le pongo jabón y los dejo ahí. Luego los jalo hasta allá atrás, hasta allá atrás para tirar el agua y pues lavarlos así más o menos para que no se vaya oliendo. Porque ahorita con el sol, con toda la basura que uno le mete luego se huele feo y como no lo tengo retirado, lo tengo ahí cerca del pasillo, pues es más o menos una recomendación que yo les doy. Y pues aquí vamos a pasarnos a cortar la rama del árbol, este árbol se cuelga mucho y siempre lo cortamos casi como cada vez, como una vez por quincena. Pero crece tan rápido ahorita con la lluvia y con el sol y se caen las ramas, entonces sí me gusta como tenerlo bien podadito. Este vamos a cortar las ramas y de ahí vamos a tirar todo y pues ya casi, ya estamos terminando. Espero que les haya gustado el video, espero que se hayan quedado hasta el final. En verdad, muchas gracias por todo el cariño, por todo el apoyo, las quiero mucho. Y qué bueno que el próximo video que viene, espero que va a haber una sorpresita por ahí. Así es que ya saben, que no se vayan antes de que se termine el video. En el próximo video tal vez haya sorpresa. Y pues qué bueno que el video anterior les gustó, el de los tacos que me animé a hacer con mi hija. Estoy muy agradecida con ustedes, gracias por todos sus lindos comentarios. Fue un video un poco pensado para hacerlo porque la verdad no sé, tal vez no les iba a gustar o tal vez sí. Pero la verdad gracias a mi hija que me ayudó y a mi esposo también que me apoyó en hacer ese video. Porque la convencimos, no quería salir de la cámara. Gracias por todos sus lindos comentarios, las quiero mucho. Que Dios me las bendigue y pues las miro en el próximo video. Y como les digo, síguense quedando porque en el próximo video o tal vez en el próximo video va a haber sorpresita en el canal. Creo que ya es justo que tengan una sorpresa. Entonces las quiero mucho, que Dios me las bendiga y las miro pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!